¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, amigos? ¡Qué gusto, qué placer saludarlos en esta super mañana! ¡En esta mañana espectacular! Gracias a nuestro papá Dios, que nos bendice con un hermoso día. En esta ocasión vamos a conocer un sitio especial. Vamos a conocer, amigos, la Avenida República del Salvador. ¡Wow! Amigos míos, bienvenidas y bienvenidos a una locura más de Viajero Ecuador. ¡Vamos al video, mis chullas! Una mañana especial, una mañana sombreado, no con mucho sol, justo como nosotros queríamos. Vamos a conocer la Avenida República del Salvador. Todo muy bonito, todo muy tranquilo, todo muy elegante, pero hay dos detalles. ¿Cómo puede ser donde haya edificios espectaculares, una avenida super que hermosa, super que bonita? Dios mío, ¿cómo puede ser un sector así que tenga las calles dañadas y los cables regándose? Ese es el pequeño detalle que no me gustó. Miren las calles cómo están, ya veremos los cables por acá, cómo están regados. Y de ahí, todo especial, todo bonito, todo elegante. Dios mío, me vuelvo loco yo aquí. Como siempre, con todo el amor del mundo, grabando los videos de las mejores avenidas, de los edificios más bonitos y también de las calles dañadas. Ahí están esos hermosos edificios. Como siempre, mis amigos, dándoles la cordial más venida a este humilde canal. Saludos para todos mis amigos, para todos mis suscriptores y no suscriptores también. Saludos para cada uno de ustedes. Gracias a ustedes, estoy creciendo poquito a poquito y grabando humildemente los edificios más altos, los edificios en construcción, las avenidas. Dios mío, amo lo que hago, amo mis locuras. Qué bonito, ¿no? Mira esa carita, está de enojado. Mira esta vista, mis amigos, algo especial, algo único. Yo contento, como siempre, de compartir con todos mis amigos. Como siempre, rogándoles que se suscriban, dejen sus manitos arriba, que comenten. Eso a mí me ayuda muchísimo. Amigos míos, vamos a ver lo mejor de lo mejor. De nuestra hermosa capital, de la avenida República del Salvador. Muy bonito, ¿no? Qué belleza. Qué lindo que es nuestra capital. Qué lindo que es nuestro Quito. Hermosos edificios. Hermosas avenidas. Solo aquí con cables... Hecho hamaca, ¿no? No sé si eso es la palabra correcta, amigos. Como siempre, mis amigos, vamos con saluditos para todos los amigos que han comentado, que han dejado su mensajecito. Vamos con el primer saludo para el señor Walter Cassindio Uvidia, desde Alicat, España. ¿Qué hermosos videos que tienes? ¿Sigue pa'lante siempre? A veces las críticas son buenas, dice. Gracias, mi amigo. Sí, las críticas son buenas, de eso aprendemos. De eso no cometemos errores o algunas palabras de dónde decir. Gracias, mi amigo, por este hermoso comentario. De igual manera, vamos para... Kelly Ortiz. Nos saluda, desde Madrid, España. Siga pa'lante, amigo. Haces muy buenos contenidos. Quisiera saber con qué equipo grabas, dice. Gracias, mi gran amiga Kelly. Gracias por comentar. Gracias por estar pendiente de mis videos. Te mando un fuerte abrazo. No, simplemente yo grabo con un celular, nada más. Ya estaremos sacando un video. Ya van pidiendo a tres personas con qué equipo grabamos. Y ya les daré un video enseñándoles el teléfono con qué grabo yo. Muy pronto, amigos, ¿no? De igual manera, vamos con más saluditos. Vamos con... ¡Guacho! Tenemasa del Castillo. Nuestro amigo nos saluda desde Nueva York, Estados Unidos, dice. Dice, por favor, cambie de música. Dice, ponga música nacional en sus videos. Muchas gracias, amigo. Digo, sí, la música nacional podemos poner, pero no mucho. Ustedes saben que todas las canciones, toda la música tiene Coffee Ray. Entonces, a nosotros nos pueden bloquear el canal. Por eso es que a veces no se pone la música nacional o la música que nos piden, ¿no? Eso, mi amigo. Gracias por el comentario. Que Dios te bendiga siempre, siempre. Y también dice, y también para José Vega, desde México. Gracias por enseñar Quito. Yo viví hace 25 años en la Magdalena, dice. Que haga un video en la Magdalena. Gracias, mi amigo. México presente. Gracias por sus comentarios. Ya estaremos haciendo también un videíto por ahí. Miren, mis amigos, ¿con qué me encontré? Con unas flores espectaculares. ¡Qué lindo! Como pueden ver, tienen rosas, tienen girasoles. Hay otras hermosas flores. No sé, no me sé el nombre. Les quedé debiendo. Pero, qué belleza. Aquí pueden comprar un ramito de flores para su hermosa novia. Para su esposita. O para su amiga. O también cuando vayan a celebrar un cumpleaños. Un ramito de rosas. No queda mal, ¿no? Hay personas que le encantan las rosas. Bueno, mis amigos. Nosotros continuamos con este recorrido. Un recorrido especial. Nos encontramos ya. Junto al edificio que está en construcción. Miren, mis amigos. Dios mío, qué inmenso, ¿no? Así va a quedar ya cuando esté terminado. Aquí está un hotel especial. Dios mío, ¿cuánto costará una habitación? Una nochecita nomás. Miren, mis amigos, las calles. Sigue así igual. Ahí está ese hermoso hotel. Qué hermoso. Fachada, ¿no? Una fachada linda. Muy bonita. Ese diseño debe venir de otro país, ¿no? Muy bonito, la verdad. En esta parte, solo vamos a ver edificios tremendos. Edificios grandotes, donde funcionan como departamento, como oficinas. No sé si decir zona exclusiva de Quito. Amigos, les presento este maravilloso edificio. Esto es nuevo. Tendremos menos de un año, ¿no? Mira, aquí tenemos otro edificio en construcción. Wow, la gente sí que construye sin miedo, ¿no? Y nosotros también tenemos para grabar más y más cada día más para ustedes. De igual manera tenemos otro edificio en construcción aquí. Sí, ya venimos viendo como cuatro edificios en construcción. Y más adelante, igual vamos a encontrar más. Miren estos hermosos carros. Tremendos carros, ¿no? Y también lujosos edificios. Amigos, por favor, como siempre. Si no están suscritos, suscríbanse a mi canal, compartan, comenten que queremos crecer día tras día para ser más amigos, más familia. Y también así para que vean más gente el contenido que yo hago. Como les dije, disculparán si está un poco movido, sino que hay muchísimos árboles en el medio. Y tenemos que buscar un ángulo, un puestito para poder grabar. Pero super que bonito, la verdad. Me encantó este lugar. Me fascinó, diría yo. De igual manera, ya estaremos también con el video del recreo. Ya está grabado, ya estamos editándolos muy pronto. En esta semana también los subiremos para complacer a cada uno de ustedes. Bueno, mis amigos, yo voy a dejar de hablar. Les dejo para que miren. Y por favor, comenten, comenten, comenten. Dejen sus comentarios donde más puedo grabar videos. Gracias a todos. Bueno, lo que es yo, me despido. Pero nos vemos en el próximo video. Amigos, amigos. Saludos cordiales a cada uno de ustedes que están mirando este video. Gracias, amigos, por mirar. Dios de pie. Dios de pie, dicen. Bueno, mis amigos. Que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau. No se olviden suscribirse al canal. Y dejen sus manitos arriba. Chau, chau. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias mis amigos por acompañarme! ¡Gracias por quedarse dos minutitos! Esto fue todo Espero que haya sido de su agrado Amigos, cualquier cosita por favor Comenten, comenten Suscríbanse al canal y compartan Gracias mis amigos Nos vemos en la próxima Chau chau, bendiciones a cada uno de ustedes